No es un Skynet especial como los mensuales que venimos haciendo cada mes, sino es un Skynet más casual en el que ya dijimos en el último directo de Skynet, el mensual, que queríamos hacer directos más a menudo de Skynet y hoy abrimos directo sin ningún guion, vamos a hablar de la 3.5 de lo que se nos ocurra, de lo más hot y de lo que vosotros nos pidáis por el chat, si veis algún tema que queréis platicar Mira, mira, Citizen, como se frota las manos, porque nos había dicho que tenía una lista preparada porque ya sabéis que Citizen siempre es de los que le gusta meter el dedo en la llaga pero siempre con una opinión muy crítica y muy estructurada Citizen, tú eres un amante de esta, Citizen, no por ello digo que sea un hater, sino es amor-odio que es lo que tú tienes por Star Citizen, así que, venga, tú mismo Y no sabemos qué es, porque no nos ha adelantado la lista, pero todos queremos escuchar esos puntos que vienen pronto Sí, bueno, yo pienso que igual por ahí, más que una lista que tengo ahí enumerada, acá arriba yo pienso que es lo que vemos todos cada vez que entramos al live Yo creo que hay que empezar por decir que, lo charlamos hace un ratito no es un live, es un PTU pintado y no es un PTU, sino que es un alfa de un PTU porque, digo, está todo roto, todo, pero todo, ¿eh? misiones, el sistema de vuelo, él es todo vaya donde vaya uno, encuentra problemas y no nos venía pasando con parches anteriores, tanto como ahora no sé ustedes cómo lo han hecho yo sé que por ahí parezco muy negativo, todo negativo pero no, lo hago desde el mejor de los puntos de crítica no es una negatividad de la gente que jatea permanentemente desde el lado de otros juegos, desde Elite Dungeons o el que sea y lo hacen para criticar Star Citizen yo lo hago desde la mejor posición, saben, el amor y cómo me gusta a mí Star Citizen y por eso me genera mucha bronca y más adelante voy a entrar en el tema del desarrollo ayer estuve, pegan una ojeada vengo con mucho trabajo, sinceramente, en lo que es la vida personal y bueno, por ahí no estoy todos los días permanentemente viendo el Road of the Mar ayer estuve pegando una ojeada sabiendo que hoy teníamos programa sinceramente, me acosté anoche me acosté angustiado les juro que me acosté angustiado porque no puedo sinceramente no puedo creer que se dejen cosas tan importantes mecánicas, cosas del desarrollo tan importante para un juego dejarlas para adelante y se está maquillando lo que es el universo el universo le están metiendo cosméticas le están metiendo cositas y están dejando las cosas importantes para adelante se le está dando muchísima importancia muchísima importancia a lo que es Escuadrón 42 y sinceramente, no sé ustedes yo ahora te voy a pasar una te voy a pasar una encuesta dice yo hice una encuesta en Twitter y en Facebook ayer la recopilé, hice una imagen ahora yo te la voy a pasar para que la muestres por ahí la encuesta decía decía que queríamos nosotros si nos dieran a elegir en cuanto a desarrollo y bueno, obviamente o claramente ganó la opción de de apoyar lo que es el PU al lugar de Escuadrón 42 y todos los comentarios que recibí fueron coincidentes todos llegaron acá para jugar un mundo abierto jugar con compañeros con amigos desconocidos y no jugar un single player porque el single player lo encuentran en cualquier lado por eso yo creo que el desarrollo va totalmente equivocado pero bueno, obviamente uno lo está pensando desde el lado del jugador no desde el lado empresarial ellos lo piensan del lado empresarial y nosotros de jugador claro, obviamente me pongo nervioso tengo que empezar con mi mate pero mira, por ejemplo el tema del PTU el tema del PTU es interesante y hay una característica de este 3.5 y es que definitivamente ha tenido una de las de las duraciones del PTU más largas en la historia de 3.x pero la realidad es que yo también casualmente digo, estas son encuestas así de alguna forma informales de parte de los creadores de los fans, etc. en la que preguntaban una de dos opciones ¿qué versión del juego estás jugando? PTU 3.5 o Live 3.4 y la verdad es que ya casi nadie estaba jugando 3.4 casi todo el que tenía la oportunidad de instalar el 3.5 ya estaba jugando en PTU entonces yo creo que a pesar de que no estaba listo porque definitivamente siento que no estaba lista la versión para Live ya no tenía mucho sentido seguir manteniendo el estatus de PTU desde el punto de vista práctico porque las estadísticas estoy seguro que ellos también les indicaban que la mayor parte de la gente que estaba jugando estaba ya migrada a 3.5 entonces digo, si el 25% estaba en 3.4 digo, ya pasémoslo a Live y lo otro es que aparte nosotros que estamos siempre ahora más o menos dándole vueltas al juego y opinando y hablando acerca del juego realmente somos los que estamos interesados en este momento el público que tú ves en movimiento es el que está interesado en el PU en la parte de multijugador los que más les interesa Escuadrón 42 probablemente ni siquiera están metiéndose en el alfa porque no les interesa mucho la parte multijugador y porque aparte no está lista entonces no quieren estar probando por ejemplo, te doy un ejemplo mi hermano tiene una cuenta de Star Citizen y él no toca Star Citizen no lo toca y no es porque no le llama la intención el multijugador sino porque él siente que no está lista y no quiere o sea, prefiere jugar otras cosas entonces lo que te digo es que también bueno, hay que ver las cosas como de repente con la audiencia que hay en este momento como han ido evolucionando sin embargo habiendo hecho de abogado del diablo Citizen estoy de acuerdo contigo en que hay que hacerle y lo hago muchas veces lo hablo en mi canal lo hablo en diferentes lugares hay que hacerle énfasis en mi opinión preferiría que se le diera énfasis a el avance del juego en lo que son sus mecánicas en lo que es la progresión en lo que va más allá de lo cosmético y las naves ya tenemos más de 100 creo que ya vamos llegando a las 200 naves probablemente creo que por allá va el número este sí, me encantan las naves me encantan las cosas bonitas me encantan las tortugas pero creo que creo que creo que el fondo es importante exacto o sea tú no estás de acuerdo con el resultado de tu propia encuesta en el twitter si dicen me quieres decir que lo que ha ganado es algo que a ti no te agrada yo estoy contigo pero entiendo a la gente que dice que lo que quiere es jugar yo por ejemplo soy un ansias y quiero jugar pero entiendo tu postura y creo que es hasta mejor el hecho de que céntrate en el desarrollo y no tanto en meternos contenido y eso es lo que tú quieres decir ¿no? citizen que por cierto citizen enseñanos lo que tienes ahí que es digno de enseñar lo que tienes entre manos aprieta que me parece que no estás pulsando push to talk sí, ahí está porque bueno uso mucho el push to talk súper acostumbrado ya y a veces me pongo a hablar y me olvido de apretar el botón mira lo que se ha hecho acá a ver si si se ve que bueno quita el dedo el dedo bonita uña me gusta pero oye que chulo y acá como ven a ver si se ve por ahí el termo que guay un termo que chulo de un lado le hicimos eso y del otro lado le pusimos que chulo que guapo y tenemos la casa también y próximamente el chop y el vaso entonces por qué digo esto porque no soy un hater de Star Citizen amo Star Citizen invierto en Star Citizen y creo en el proyecto y amo todo lo que es sci-fi y demás pero muchachos a ver salió la 3.0 supongo y creo bisel estaba en la 3.0 porque lo conozco desde aquella época craquen obviamente también aparca lo conozco hace poco pero bueno creo que también él estaba salió la 3.0 bien traficamos droga morimos matamos y vamos a carea salió la 3.1 traficamos droga matamos moríamos moríamos íbamos a carea salió la 3.2 que hicimos nuevo joder traficamos droga matamos moríamos íbamos a carea y salió la 3.3 y que hacíamos traficábamos droga matábamos moríamos minábamos ya minábamos porque podíamos minar íbamos a carea salió la 3.4 lo mismo pero con con Hurston y ahora lo mismo pero con Alcor faltan mecánicas hay que entender eso que faltan mecánicas por ahí soy yo el equivocado pero yo creo que hoy uno a veces a mí no me da gana de abrir Star Citizen porque digo bueno ¿qué hago? voy a este punto no pero ya fui 100 veces no tengo más nada que hacer voy al otro punto no pero ya fui otras 100 veces no hay mucho más que hacer entonces son súper pero súper importantes las mecánicas 100% perdonadme porque estoy haciendo más grande esto para que se vea con mejor calidad disculpad que estoy aquí mareando con las cams para que se pueda ver todo esto mejor lo siento eh la psicodelia está está buena eh mucho mejor ahora la calidad ¿verdad? joder sí listo solucionado 100% la mecánica es de lo más importante es que tenemos naves con mecánicas muy interesantes que es algo que nos falta y las mecánicas realmente es lo que ¿cuántas naves de exploración tenemos chicos? ¿cuántas naves de exploración? y próxima próximamente a salir una de las mejores naves de exploración que vamos a tener que va a ser la Carrack ¿qué tenemos para explorar? ¿qué tenemos para hacer con los pins de búsqueda? ¿cuántas naves de traeo de información tenemos? ¿cuántas cuántas naves cuánta información cuántos ordenadores podemos hackear? ¿qué podemos hacer? digo hay un montón de cosas hay un montón de cosas por ejemplo ayer miraba que iban a mejorar las sombras de las naves a diferentes alturas por lo que en tierra las sombras iban a ver más grandes ¿no? algunas de las cosas que hay en Rodan Mar yo digo está bien yo sé que me van a decir los equipos de trabajo están separados y cada equipo trabaja o sea a mí personalmente ya no me interesa eso antes lo entendía pero hoy no no me interesa porque yo me doy cuenta que es todo todo cosmético lo que se está poniendo y se le está dando muy poca importancia a lo que es a lo que son las mecánicas se le está dando muchísima importancia a Cuadrón 42 y obviamente esta importancia viene después de la inversión que hizo el grupo inversor entonces se está entrando en un terreno que es complicado porque o sea ya era súper comercial Star Citizen porque era recontra comercial y nadie lo va a negar y ahora que los grupos inversores están poniendo dinero más todavía quieres decir y claro claro mira lo que dice Superbelado está contigo sí señor demasiado cosmético y poca carne ¿qué dices Parca? yo pienso del tema de Star Citizen ¿vale chicos? esto es la gran pifia la gran pifia del parche que han sacado del live es verdad que se ha atrasado muchísimo es verdad que si no llegan a sacar el live la peña le da algo o sea muchos que nos estáis viendo si no sacan el live os da algo y lo sabéis lo sabéis entonces yo lo achaco un poquito también a ver es verdad que cuando nos entran planetas con sus lunas pues también la carga de datos y toda la interacción de todo pues puede costar un poquito más pero yo quizás lo achaque también un poco al tema de ese parón vacacional que viene de cuando pasó navidades etc y claro entonces se plantea un reto de hostia hardcore que no es un planeta no es un planeta como es Harstor es un planeta que tiene pues mucho más trabajo mucha más dedicación etc 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 en cuanto o sea lo que dice Vicente estoy vamos 100% de acuerdo con él 100% de acuerdo con él pero luego también es verdad que lo que se le echa muchísimo muchísimo o sea muchísimo en falta son las mecánicas pero también sobre todo las submecánicas que esto no hay que olvidarlo porque por mucho que digamos una nave de exploración pero es que aún no funciona aún no funciona la la submecánica del escaneo del o sea de los sensores ese minijuego ese minijuego que en teoría tiene que ser entonces hasta que no saque ese minijuego que en teoría tiene que ser porque recordamos hay naves multitripulaciones que una persona un jugador un NPC tiene que dedicarse exclusivamente al escaneo eso es una submecánica eso tiene que salir no está bueno ya ni hablemos ya por el ejemplo del robo de datos ya esa es complicada una de las cosas que sí habla no quería comentar un poco con el chat hola a todos por cierto ALG74 es oficial que los inversores meten prisas a Escuadrón 42 joder a Escuadrón 42 y le responden que el único inversor muy bien porque los inversores principales somos nosotros pero el único inversor que metió pasta fue uno y fue para marketing dudo mucho que Gris haya muchas gracias por el follow Valves y es el único inversor que ha tenido y no creo que esté dando dando prisa para nada a ver el tema de los inversores cuando salió en estas navidades ¿no? que fue cuando se hizo un pequeño muy pequeño porcentaje tampoco era un 10% un 10% de una empresa no es nada no es nada o sea el control lo tiene el señor Chris Robert ¿no? yo pienso que la estrategia va a ser la siguiente ¿cómo podemos pescar a la rapala? ¿no? o sea a la pesca si nosotros sacamos el Escuadrón 42 en beta es decir el primer trimestre ¿no? el primer o segundo trimestre del año 2020 ¿qué sucede? que conforme ya tengas el Escuadrón 42 va a haber una como un auge ¿no? mucha publicidad hostia el Escuadrón 42 se va en el marketing de Star Citizen se va a mover mucho 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 ¿qué es lo que va a traer? van a traer nuevos jugadores gente que aún no conoce Star Citizen pues quizás pueda llegarles ¿no? entonces esos 50 millones pues se va a dedicar yo pienso que se va a dedicar a traer a esa gente para que compren el juego para que para que sigan subvencionando ¿no? comprenme naves es decir comprarme naves que yo ya si eso hago la mecánica básicamente mira lo que dice Valves en el chat ¿le puedes responder Kraken? déjame ver se dijo que el build de la 3.5 diferencia de la 3.4 sale la rama de desarrollo directamente y por eso ha tenido tanto Buck ¿qué opináis o sabéis al respecto? sí casualmente es lo que comentábamos más temprano que definitivamente yo siento que la razón por la que ellos tomaron la decisión porque recuerden que CIG había dicho que ellos tenían habían expandido el periodo de prueba para esta PTU hasta el 5 de mayo estamos hablando de dentro de dos semanas o sea que digo ya nos habían avisado que íbamos a tener un mes extra de PTU prácticamente y no es que la gente estaba contenta pero creo que es importante que lo hablen y creo que esa es una de las cosas que hemos tocado y que todo el mundo toca que si CIG se queda a veces corto en la parte de comunicación así que ya estábamos sobre aviso que potencialmente por lo menos si hablamos desde el día de hoy teníamos prácticamente dos semanas potenciales de más PTU sin embargo más temprano comentábamos que el porcentaje de gente que está jugando 3.5 es mayor que la que estaba jugando 3.5 PTU era mayor que la gente que estaba jugando 3.4 yo estoy casi seguro de que las estadísticas a ellos le decían eso ya el 50% para arriba estaba en la PTU 3.5 entonces no hacía mucho sentido seguir retardando la puesta en producción del live y simplemente lo sacaron tal y como hemos seguido jugando los que estábamos jugando PTU seguimos jugando PTU por las siguientes dos semanas me quieres decir sí me quieres decir que a lo mejor a mí me parece muy extraño que hicieran ese anuncio y dos días después sacaran el live pues por tus palabras me quieres decir que tras ver la presión han sacado el live insinúas eso yo pienso que sí sí yo pienso que sí yo pienso que estaban simplemente dejando por fuera aparte si no me equivoco también hay personas que por ejemplo se han ganado o les han regalado una cuenta y creo que si tú no has invertido un solo dólar en tu cuenta de Star Citizen no tienes acceso a la PTU así que también había un mercado cautivo en la 3.4 que quizás quería jugar en la 3.5 y no podía así que yo creo que sí yo creo que eso es más o menos lo que yo claro eso es especulación pero yo siento que eso la presión de dar ya el acceso a la 3.5 de no seguir arrastrando la 3.4 y los servidores en 3.4 corriendo ¿verdad? y de alguna manera pues ya la mayoría de la gente jugando en 3.5 los hicieron tomar la decisión yo pienso que si que esta 3.5 que estamos jugando simplemente no dice PTU pero es lo que estamos jugando por las siguientes dos semanas por lo menos es que es así es lo que dije al principio no entiendo la verdad hay cosas que no entiendo digo uno agarra el roadmap por ejemplo ¿no? ve la 3.6 que es lo que nos va a venir en junio julio fin de julio y ve por ejemplo van a mejorar los bartenders la persona que te atiende en el bar para tener un comportamiento algo mejor a lo que tienen ahora o sea mi cara es esta digo ¿para qué quiero yo que el bartender me atienda mejor? si yo tengo una nave de exploración de 400 dólares y no puedo explorar nada para qué quiero que el comportamiento del público para que hagas las finas en el bar la respuesta a tu pregunta si tú me preguntas a mí yo creo que es escuadrón 42 si te fijas en el roadmap y no solamente en 3.5 sino en las iteraciones que vienen no todo pero hay mucho vas a ver mucho ahí 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 verdad inteligencia artificial mucho mucho y lo que pasa es que recuerda cuando tú vayas a jugar escuadrón 42 tú no vas a tener a Kraken y a Parca y a Diesel para generar contenido de juego alrededor tuyo tú vas a estar jugando un juego de un solo jugador así que la inteligencia artificial es vital y ellos le están metiendo todo el empeño a que eso funcione mi especulación a eso sería que es eso es tratar de que escuadrón 42 se ponga a punto la inteligencia artificial es importantísima en los juegos de un solo jugador ok ok a ver propongo una breve encuesta entre los cuatro somos cuatro y si quiere votar ahí la gente te veo ahí Scrawny un amigo saludo a Scrawny ya que estoy vamos a votar nosotros cuatro ustedes llegaron a Star Citizen por el single o por el multi por el multijugador totalmente multijugador 2 a 0 multijugador multijugador 4 a 0 la gente del chat multijugador es más llamativo por la Taurus es más llamativo el multi pero mira estoy con al 74 que lo tú se te nota que Mao Citizen por el hecho de que te están poniendo chorradas que no como lo del barman dices cuando tienes naves de 400 dólares que no le implementan una mecánica es 100% entendible y yo opino lo mismo es que tampoco se puede meter una mecánica una mecánica de exploración es que tiene que ser muy complicada nos han puesto la minería porque al fin y al cabo es yo creo que algo más asequible para los desarrolladores y para que la gente lo entienda pero paciencia la clave en Star Citizen como dice ALG74 es paciencia estoy seguro de que están trabajando en ello que no nos lo muestren porque no esté acabada ahora también recuerden estamos hablando un grupo de personas y probablemente nuestro chat es muy particular yo soy un backer desde 2014 ya ves enero de 2014 entonces mi visión de ese juego es diferente a la del jugador que hoy o hace dos meses verdad ingresó el que entra hoy se encuentra con una serie de cosas que de hecho no sabe cómo salir de holizar ok pero nosotros estamos en una situación un poco distinta hay perspectiva me das letra me das letra no puedo yo trato de cambiar de tema y de relajarme pero vos me tiras otro tema la gente nueva hoy entra ayer entró un chico nuevo y se me puso a hablar a preguntar me preguntó por qué tenía que viajar 15 minutos sin tocar nada y sin hacer nada y no podía hacer nada en la nave me decía pero yo no puedo hacer nada dentro de la nave no puedo nada a un minijuego hacer algo y le digo no y qué hago en los 15 minutos y no voy a decir la respuesta que le di acá porque bueno no se puede entonces digo para qué hoy activan un salto de 15 10 8 minutos si no tenemos nada que hacer ni siquiera podemos sacar las moscas de los vidrios de las naves no podemos hacer nada entonces digo hay cosas que hoy son totalmente innecesarias y lo único que hacen es quizás a la gente nueva porque por ahí los más viejos ya estamos acostumbrados pero la gente nueva la abruma la terminan abrumando si a ver yo ahí si tengo que decir que cuando tú haces porque implementen saltos de 15 minutos es algo que en un futuro vamos a tener y yo creo que un salto de 15 minutos viendo lo visto en las distancias va a ser hasta normal lo más normal va a ser hasta poco que no puedes hacer nada ahora mismo es verdad a la gente nueva que entra eso le abruma y le puede cansar yo siempre digo que soy un jugador que le gusta encender el ordenador y liarme a hacer cosas matar, tradear y lo quiero ya porque tengo poco tiempo en mi vida hay jugadores que tienen más tiempo y ese tipo de cosas pues no les importa estar para salir de una atmósfera a 15 minutos que también es así el juego pero es una forma que tiene el juego de esto es lo que va a haber si te abruma quizás no es tu juego a ver es un juego el planteamiento del juego realmente está hecho para darle un pequeño pequeño realismo darle un pequeño repunte de realismo ahora tú quieres tú quieres llegar antes con el salto quantum ras cómprate una caterpillar así de simple tú quieres algo pues esa también es la hegemonía el gran negocio el saber exprimir a los jugadores y hacerles partícipes de lo que ellos crean tienes un montón de naves cógete la nave más grande más cara cuanto más grande mayor capacidad de depósitos pues no tendrás que estar haciendo paradas cada dos por tres para eso sí cuando salgan los agujeros de gusano veremos a ver lo que tarda parca creo que te ha salido un poltergei ahí a la izquierda porque de repente lo veis en el directo antes no lo tenías puede ser que sea un poltergei de esos casi lo más probable él ya te ha acostumbrado a es la mascota probablemente debe tener hasta nombre qué coño es eso parca tío esta noche no duermo no te gires no te gires no sea que veas allá la llorona bueno seguimos chicos a la niña de la curva espacial y por lo menos en lo que hablan del chat un poquito acerca del tema de quizás de qué tipo de juegos es Star Citizen y eso es bueno yo creo que Twitch cumple una función bien importante igual que probablemente de YouTube pero lo bueno de Twitch es que puede ser interactivo si entras en un canal y preguntas a la gente que está en el chat o al mismo o al que hace el directo ¿verdad? pero eso es un interesante tratar de definir a Star Citizen si es arcada si es simulación este no es un juego que va a ser full simulación no full simulación pero sí va a tener aspectos de simulación y por ejemplo el sistema de vuelo es un casualmente es otro tema de 3.5 ¿verdad? es un ejemplo de eso ¿no? de que quieren tratar 6G trata de hacer pues a veces como acercamientos hacia ese ángulo de la simulación pero no va a ser un juego full simulación no totalmente es que ese es el problema chicos el problema yo creo que es lo hablamos creo el último programa de SkyNet estar en grises o sea no ser ni blanco ni negro no es ni simulación ni arcade está en el medio y cuando estás ahí en el medio es una nebulosa que te puede salir fenómeno lo que hagas o te puede salir muy mal y hay cosas que en Star Citizen y esto ya es muy personal el sistema de vuelo tengo compañeros amigos que les encanta personalmente me parece una cagada literal no lo puedo decir muy fuerte por si hay menores del otro lado y me encantaba el sistema antiguo el sistema de misiles que teníamos allá por la 2.6 era maravilloso era maravilloso el sistema que tenemos hoy es pésimo pésimo o sea hay muchas cosas que en vez de evolucionar involucionaron el sistema de vuelo el tema de poner el regule de potencia en la rueda yo utilizo dos joystick dice vos lo sabes pero digo no toda la gente tiene dos joystick y ponérselo en la ruedita del mouse digo hay cosas que hay muchas cosas para mejorar por eso digo el problema es cuando se cae en la no simulación pero quiero ser simulador no o sea o sos blanco o sos negro y está en esa nebulosa del medio que no sabe lo que quiere ser todavía no sabe si quiere ser nene si quiere ser nena está en el medio si tú si dicen hablas de que el simulador de vuelo ojo que no te gusta a mi tampoco me gusta pero conozco muchísima gente que está muy encantada con el nuevo sistema de vuelo y para gustos colores eso está claro tú piensas que incluso vamos para atrás has dicho pero es que me contrasta mucho tu opinión con toda esa gente que dice que es ahora sí que es un simulador de vuelo ahora sí que parece que las naves tal para gustos colores ahí sí no vamos a entrar en una discusión pero Diesel esa gente que dice que le gusta esa gente que dice que le gusta la pregunta es ¿juega con los Jotas? ¿son jugadores de Jotas? ya te va a decir y ya te lo respondo lo más seguro es que sí esa gente que le gusta el nuevo sistema de vuelo son aquellos que juegan con los Jotas aquellos que jugamos con Tecla y Raton pues lógicamente no nos perjudica pero además además esa gente que dice que le gusta yo por ejemplo le preguntaría como si ellos puedan por ejemplo esos amigos porque hay muchos amigos digo que les encanta y está bárbaro pero le preguntaría si a ellos les encanta por ejemplo jugar en Space Engineers porque es lo que tiene un sistema de vuelo muy muy asimilado a lo que es la realidad en carrera cero en un vuelo no quiere decir que se haya estado ahí pero más o menos porque uno sabe así muy por arriba está bastante asimilado y le he preguntado a alguno por qué no y me ha dicho que no que le parece una cagada nuevamente entonces le digo ¿y cómo es que te gusta el de Star Citizen? y no te contestan no te contestan por eso digo porque Star Citizen no es un simulador y por eso difiero con lo que dijo por ahí un chico en el chat que Star Citizen no está apuntado a la simulación Star Citizen está pensado a lo que quiere Chris Robert y ahí se acaba el cuento se acaba Star Citizen ayer me dijo el amigo Nico me dijo Star Citizen va a salir el P.U. va a salir cuando Chris Robert lo diga y tiene toda la razón es el que maneja la cocina mira lo que dice Japón no sé qué decía pues cuando metan el Hoover la gente va a llorar si lo hacen dice no sé yo vengo de X-Plane de DCS y el sistema de vuelo es muy sencillo en comparación con este entiendo que quieres decir eso hay que decir y esto lo dijimos en el mensual de Skynet no está acabado está la mayoría implementado en el nuevo sistema de vuelo pero no está acabado y sobre el tema sistema de vuelo nos podríamos estar extendiendo aquí nosotros el chat si nos gusta si es mejor si es peor toda la tarde de este domingo pero tenemos más cosas que hablar y de momento estamos hablando de una cosa que no está acabada ni mucho menos tenemos opiniones tanto de gente que no le gusta gente del medio que ni fun ni fa y gente que le que le gusta muchísimo bueno como ya no van a poder hablar más de eso yo voy a decir que a mí me gusta bastante pero ya Citizen suficiente no podemos seguir hablando del sistema de vuelo si porque aquí Citizen tendría leña para cortar muchísimo estaba esperando que cambiáramos de tema para decirlo bueno aprovecho a gente para deciros y dejaros un enlace por el chat que este es un sorteo que estoy realizando sobre un pack Star Citizen con la Mustang Alpha es gratis participar simplemente tienes que ir pinchando en los enlaces que te he dejado y listo cuantas más entradas consigas más posibilidades siguiente tema que lista que temas tenías por esa lista Citizen que querías sacar o Parca dale Parca que tiene una Parca no hemos hablado de la entrada de la 3.5 live cosas a pues cosas a tener en cuenta ¿no? que cosas que cambios ¿no? que cambios habéis observado yo he testeado muy muy poco de poco hay el comercio no me llega a convencer le falta tiempo básicamente mira realmente el live va a ser creo yo en la 3.5.2 punto la 3.5.2 va a ser el live real porque a día de hoy la 3.5 live que conocemos crasea mucho de repente coge un ascensor y de ecuación faltan las origin y no tiene las variantes de la 300 eso iba a decir casualmente falta todo eso y por cierto que ya han acabado el 100% del diseño con lo cual la implementación tiene que estar ya ahora el siguiente paso ¿cuál va a ser? mejorar la estabilidad del servidor si de hecho el antepenúltimo parche que pusieron que fue el viernes me parece fue un fixet y este fixet lo que trataba era de estabilizar un poco los servidores porque teníamos caída del juego entero o sea es que no podías ni entrar al lobby metieron un fixet y seguían seguían igual así que ahí acabo de hacer un link de casualmente lo que anoche hubo un parche sin embargo no hay nuevas no hay nuevas notas de parche pero ahí está un link en donde ellos están hablando de los problemas que tienen actualmente si hay 6G con el juego es que los últimos dos parches que sacaron son más un fix que otra cosa si son fix así es exactamente eso a ver yo pienso que cuando han sacado actualizaciones de cambios de la 3 4.3 a la 4.4 realmente en esos parches al principio siempre hay una inestabilidad siempre siempre hay inestabilidad siempre ahora nos ha vuelto por ejemplo las interdicciones es verdad hacía un tiempo que no las teníamos claro yo me acuerdo en la 4.4 no me acuerdo cuál pegabas un salto y te comías 3 o 4 interdicciones 7 y 8 y 8 de Porto Avis a T la Mar yo conté 8 o sea era bestial pero bueno estas cosas a lo mejor incluso fíjate las hacen para testear esas interdicciones es que puede ser hasta eso luego también los Cryastro ¿no? los Cryastro ¿dónde están los Cryastro? ¿qué ha pasado con los Cryastro? que huele a Cryastro o sea ¿cómo que vamos a irnos a una estación de Aportolis a repostar y a reparar? no es lógico no mira Japo en interdicciones si se baja la temperatura las hace menos no cuando hablas de interdicciones Parca te refieres a que tu nave se para en el salto porque te encuentras un asteroide o pirata eso son las interdicciones cuando tu nave se para en un salto cuántico es porque así sin más es porque se te ha calentado y si si te bajas las temperaturas apagas todo aquello que no es necesario para el salto es decir los escudos las armas y transferes energía a los motores se te apagará menos mira por ejemplo una de las cosas que a mi me va a dar rabia porque creo que muy poca gente lo va a testear es realmente la la mecánica del calentamiento de los componentes me parece una lástima que yo no se si voy a poder testearlo porque claro cuesta mucho si yo cojo una Cutlass Black y le pongo los intercoolers de grado B o grado C clase civil no notas nada la pregunta es si yo pego un salto largo se me sobrecalentará igual que que si tengo el componente que viene de fábrica si eso está implementado ahora mismo si la diferencia entre componentes si no se claro el calor el calor tiene que afectar o sea que tu puedas realizar un viaje directo por ejemplo otra de las cosas interesantes una de las cosas más interesantes que le veo en este parche realmente es el vuelo atmosférico creo que es una de las cosas aparte del nuevo sistema de vuelo el vuelo atmosférico creo que es una de las cosas más importantes a la hora de decidir que nave quiero porque si yo voy a hacer misiones terrestres quiero una nave que vuele a 400 metros por segundo en el vuelo atmosférico no una Cutlass Black que cada 30 segundos cada 20 segundos los motores se sobrecalientan y se me apagan instantáneamente es verdad yo pensaba que era un bug al principio cuando me pasaba dije pero que está pasando tío y no no es que es así pero claro hay que testearlo pero es que el testearlo también requiere de que joder pues que tenemos que comprar las piezas los componentes de mejor calidad meterlo coger la Cutlass Black y hacer ese vuelo atmosférico a ver si esta media de 200 metros por segundo aumenta porque si no pues lógicamente a lo mejor mi decisión es en vez de hacer vuelo atmosférico que es una pena porque puedes visualizar cosas pues me va a tocar volar por la atmósfera arriba de la atmósfera coger los mil y pico metros por segundo y luego cuando tenga el objetivo abajo que han empicado mira Valves respecto a tu pregunta tienes el canal de Blackout que últimamente ha hecho unos vídeos sobre los trastes muy buenos y que recomiendo bastante si lo puedes linkear por ahí mister este el canal de Blackout pero es que es eso ahora mismo lo que nos pongan hoy seguramente lo estén tocando mañana y lo que hoy funciona muy heavy mañana no será tan heavy es decir todo está cambiando si ahora mismo la Cutlass a los 10 segundos se recalientan se darán cuenta y toquetearán valores y mañana serán a los 30 ahora tú explícame un jugador nuevo que tiene que retoquetear todo el ordenador explícale como overclockear piezas y como hacer los parámetros para mejorar el rendimiento vos si al final en ese tipo de tutoriales creo que es importante que en todo caso tratar de entender los conceptos básicos porque como dice Bicel todo cambia de forma bárbara parche con parche a veces fix track fix así que si si no es tan fácil hacer un tutorial que se mantenga válido en el tiempo pero por lo menos lo que son los conceptos básicos se pueden tratar de empezar a entender para no estar para estar preparado porque los conceptos básicos no varían tanto yo casualmente vi hace como unos cuatro días el mejor video que he visto acerca de lo que es todos los modelos de lo que es a ver los modos de vuelo los tipos de propulsores la dirección la forma en la que fusilan las armas y tiene como dos años lo interesante lo más interesante que me pareció es que teniendo dos años el video todavía se mantenía bastante válido fui a buscar otros videos del mismo del mismo el mismo youtuber y la mayoría de sus otros videos no son válidos el tipo el tipo había subido como 20 diferentes videos de tutoriales como ese me gustó tanto y me pareció válido después de tanto tiempo dije oye de repente este hombre tiene tú sabes esa visión de hacer los otros 19 ninguno es pálido porque todo está en constante cambio exacto claro en dos años han pasado un montón de cosas es que ahora resulta que para por ejemplo chicos el volatmosférico si tú quieres hacer un giro pues si lo que giramos es con el ratón si giramos el ratón hacia la izquierda la nave sigue desplazándose en recto ahora toca ladear la nave y levantar el morro para cogerle esa inercia son cosas que tenéis que probarlo muchachos pasamos pasamos de volar de hacer peleas de dogfight de hacer vuelos terrestres en un F-35 a volar en un P-40 en un Mustang P-40 de la década del 40 así cambió el sistema de vuelo de Star City pero yo creo que es cinemático y recuerda que Chris Robert díganme perdón si estoy mintiendo no se ralentizó el sistema de vuelo los combates lo único que veo es que la gente ahora cuando ve que no puede ganar huye porque sabe que en una curva mal dada en un viro como le quieran decir mal dado ya está no lo alcanzas se fue desapareció entonces ahora lo único que se ve es gente huyendo gente que huye por todos lados se ralentizó por eso digo pasamos de usar un F-35 o un P-40 si pero está el tema en el que la gente que dice que es más real ahora y yo entiendo que si porque antiguamente en el sistema de vuelo antiguo hacías cosas que tu cerebro por lógica tendría que estar fuera de tu cráneo hacías cosas que no y ojo a mi me gustaba más el de antes y ahora es más real porque eso ya en teoría no pasa pero bueno habéis visto como nos derivamos otra vez al mismo tema si nos gusta si no nos gusta que os parece si hablamos un poco de los laboratorios de droga los precios de las drogas los precios de los materiales es muy buen tema y lo nombró Parca hace 10 minutitos el tema del mercado ayer estando por Spectrum viendo lo que reportaba la gente lo que solicitaban con este parche con el 3.5 perdón SIG hizo algo que no hizo con los parches anteriores abrió muchos temas para que la gente reporte cuál es el bug que más le molesta qué es lo que mejoraría qué opina del sistema de vuelo un montón de temas se abrieron en Spectrum pueden pasar y verlos ahí opinan que hay opiniones de todos los colores bueno en el tema de lo que es el tradeo el mercadeo deje mi opinión ahí es fundamental fundamental la fluctuación la fluctuación de precios en base a la demanda no tiene ningún sentido lo puse hoy en el Discord de Skynet no tiene ningún sentido que yo ponga en juego mi nave más unos 100.000 a WC para apenas sacar 2.000 3.000 4.000 a WC no llego ni a un 10% de ganancia no existe en el mundo no existe eso entonces esto lo baso comparándolo con una misión por ejemplo de caza recompensas donde a mí me van a dar 7, 8, 9.000 a WC y no pierdo nada o sea no se me pierdo la nave de combate no tiene sentido hoy hacer mercadeo y lo digo desde mi punto que me encanta el transporte y lo que voy a hacer en Star Citizen va a ser transportar lo mío no es el dogfight ni cerca de serlo lo hago para pasar el aburrimiento a veces porque el transporte está totalmente aburrido y bueno mi queja ayer en el foro de Spectrum fue ese que por favor metan fluctuación de precios y está muy desbalanceado ahora mismo lo que tenemos sobre estos precios está súper desbalanceado precisamente por lo que dice Citizen Tech yo ayer hice una misión en la que me gasté los 40.000 con los que empiezo me obligó un míster empecé con los 40.000 me gasté los 40.000 cosa que no tenéis que hacer en esos 40.000 me pegué un viaje has hecho el novato sí me pegué un viaje de 15 minutos en el que podía haber fallado cualquier cosa para hacer unos beneficios de 7.000 para cuando tengo misiones en las que por 7.000 desactivo un satélite y ya tengo los 7.000 y como mucho tengo que clamiar la nave hija por respondiendo a tu pregunta sí dejarán de vender naves con dinero real cuando salga finalmente Star Citizen las comprarás con dinero del juego así que sí ahora mismo está muy mal respecto respecto a eso ah perdón perdón parcada lo que digo que respecto a lo que acabas de comentar recuerda 3 estamos a 3.5.0 hasta que no salga 3.5.1 o 3.5.2 el comercio no tiene sentido no tiene sentido porque en este parche sí que es verdad sí que es verdad que nos aparecen nuevos elementos ¿no? tenemos el astatine un nuevo mineral tenemos nuevos caramelitos ¿no? la misión de Tezi a Pacheco tío es brutal es brutal lo que se ve y es brutal es brutal yo no la he hecho cuéntanos un poco es brutal pues caja ahora resulta que las drogas ¿tú te acuerdas? a ver tenemos NPCs Wallace Klim y Tezi a Pacheco ¿tú recuerdas hace una misión de Wallace Klim? que te da una bolsita así en plan pequeñita ¿no? te la llevas con la mano y la tienes que depositar en Yela esas son las de Wallace Klim y a Tezi a Pacheco entras en un búnker en Yela y te encuentras cajas enormes de plástico de... de drogas sí, sí la he visto la he visto bidones que eso parecerá la película de Breaking Bad que los puedes coger y los puedes llevar ¿eso lo puedes vender? correcto es que el problema es la mecánica es que no no funciona intentas hacer tradeo te metes en el ordenador y ni siquiera te reconoce la nave ¿no? estos lags que se producen en el... que se producen en los servidores entonces yo ante el... a ver yo el comercio para aquellos que os guste el comercio yo hice una guía en su día en la que divido tres tipos de comercio el que es el planeta con sus lunas que es un comercio a pequeña escala que es lo que hemos estado haciendo el comercio a media escala pues sería ya dentro de un sistema es decir Arcor Delamar Hearthstone Microtech ¿no? para eso naves como la Caterpillar van a ser brutales mira lo que dice Sairosol 150.000 créditos si vendes toda la droga de la Pacheco pero necesitas mucho tiempo ¿eh? cajita cajita que mucho tiempo necesitas mucho tiempo y necesitas mucha nave mucha nave porque el espacio que tienes es brutal hombre Apple Blue muy buenas bienvenido Parca Parca dijo algo recién que también me trajo a la mente de haberlo estado charlando anoche y que en comparación con otros parches no pasaba tanto el nivel de lag que hay y de sincronizaciones de zinc es increíble pero es increíble yo no se da cuenta al menos yo lo noto más cuando por ahí voy a hacer alguna misión de caza recompensas y ves que la nave de quien vas a cazar va para atrás y cuando la tenés en blanco va para atrás para adelante para atrás para adelante no sé si les pasó y eso no pasó en parches anteriores cada vez cada vez es más importante el tema del meshing del netcode y todo eso que lo están dejando para revisen el roadmap fíjense que lo están pateando cada vez más para adelante ya sé quién eres pero si si es un tema de 3.5 en 3.5 desde el PTU esas naves saltando por todas partes son son parte de 3.5 ya sé quién eres airosol porque he visto las fotos de escire desde escire verdad he visto unas fotos que habéis colgado que hay tropecientos mil bultos de esos que las estáis subiendo en el ascensor pero no sabía que te dejaban venderlo bien bien pues si se ve que no lo he hecho pero si me pasó que estaba haciendo un directo en estas noches atrás y el chat me estaba comentando que se podía hacer aparte que bueno también están interesantes me gusta yo no he sido a hacer muchas misiones porque siempre que lo he intentado me ha dado problemas en versiones anteriores pero las misiones se están poniendo más interesantes y estas misiones donde tienes que ir a casualmente un área de uno de estos laboratorios de droga o una de las áreas a buscar o a destruir los paquetes y que se convierten y hay otro jugador que tiene la misión contraria a la que tú tienes me parece tú sabes prometedor por lo menos ya que están hablando digo de las misiones y algo cortito perdón Parca es muy importante el tema de las misiones grupales y es algo que digo en comparación con mecánicas como dijeron hoy que no son fáciles de implementar las misiones grupales para poder tener un incentivo con los compañeros con los amigos con la organización o donde sea que estén es importantísimo que las misiones se puedan hacer de a dos de a tres de a grupo y tener un incentivo para decir Parca Kraken Bicel vamos a hacer algo juntos en el verso porque si no terminamos haciendo lo mismo ok ¿qué hacemos? y no sé vamos al laboratorio que seguro encontramos gente y siempre lo mismo y es repetitivo y volvemos otra vez al comienzo de hace una hora o sea es como el cuento de la buena pipa perdón Parca yo os lanzo una pregunta no sé si habréis testeado yo he testeado muy poco lo he testeado muy poco por tiempo y tal pero ¿no os da la sensación o la impresión de que por ejemplo en la 3.5 parece ser que se premia más la mecánica de hacer misiones a la mecánica por ejemplo del trading ¿no? o sea el trading como un ejercicio libre que yo creo que tiene que reportar mayores ganancias que el hecho de hacer misiones ¿no? porque estás transportando pero a eso Parca mira es interesante Ciro hace unas líneas atrás preguntó ¿no pensáis que 6G nos dirigen a probar lo que ellos quieren ahora toca hacer misiones y creo que en ese comentario está la respuesta a tu punto yo estoy totalmente de acuerdo al final esto es un alfa y nosotros nos vemos como bueno nosotros como creadores de contenido como streamers como fanáticos pero todos los que estamos aquí y los que están en el chat somos testers estamos probándole el juego a 6G que de hecho Chris Roberts tuvo una entrevista con una revista no sé si fue Newsweek en la que incluso participó Rexila que es un youtuber que estaba haciendo Twitch bastante y bueno una de las cosas que hizo y me parece bien le dio reconocimiento a su comunidad diciendo que este era su mayor activo que todos nosotros lo que estamos jugando nosotros estamos jugando todos nosotros lo que estamos probando el juego ¿ok? haciéndole de control de calidad de testers y pagamos para hacerlo de alguna manera estamos haciendo eso y 6G nos dirige Chris Roberts y 6G nos dirigen a hacer esas actividades que a ellos les interesan en este momento desarrollar y casualmente lo que dice Parca es interesante como que pareciera que nos están empujando hacia hacer misiones y desalentándonos a hacer trading pero yo creo que es el diseño no creo que es una casualidad no creo que es algo que tú sabes que no se va a corregir incluso en el futuro pero creo que simplemente le están dando preponderancia a lo que ellos quieren que probemos pero es un arma de doble filo recordar es un arma de doble filo como se centren en misiones y no hayan cantidad de misiones y variedad de misiones 3 meses que dura un parche se hace eterno se hace eterno porque he hecho he hecho 3 misiones de la Pacheco y ya todas son iguales y por eso pasa que si vas a ver la actividad si saliera una gráfica de actividad de jugadores ingresando a Star Citizen durante las fechas de parche digamos los trimestrales y luego el resto vamos a decir el primer mes y luego los otros 2 meses te aseguro que la gráfica va a ser una picada total y la es te encuentras más gente jugando ahora mismo que dentro de un mes y medio una vez visto todo lo que han metido en el parche la gente se va a otros juegos por lo que decían un principio Citizen Tech o no sé si eras tú Kraken que tenías un hermano que no jugaba porque no había contenido es precisamente por eso somos muy pocos los que estamos cada 2x3 jugando y yo entiendo a los que dicen ah vale pues ya has visto todo lo que tenía este parche me voy al Fornite madre mía lo que he hecho efecto hibernación que vergüenza no pero es verdad y yo les entiendo porque cuando no hay contenido o ya has visto todo y lo único que te queda por ver es más de lo mismo pero con bugs pues te vas a otro lado por esas bajadas que hablas Kraken son son normales luego otra cosa mira otra cosa que me molaría que me molaría que hiciera Zee si alguien está viendo de Zee por favor hacerlo ya de una vez es que pongáis las tablas de Excel del comercio tío si no se hace se hace tedioso se hace se hace imposible tener que depender de los de la cantidad cada vez hay más páginas del tema del trading de comercio la ruta no quiero que me calculen la ruta yo lo que quiero es ver donde vender y poder hacer mis propias rutas o sea que la minería yo lo entiendo que no te digan las localizaciones que eso te lo tengas que buscar pero tío en el trading en el trading si cuando salga Microtech va a ser una locura el trading va a ser una locura tenemos lunas tenemos planetas tenemos materiales y cuando hagamos zoom en el mapa y veamos ya dos o tres sistemas ahí así ahí nos vamos a los programas que nos calculen las rutas de comerciales muy interesantes y el trading por ejemplo ahí mira voy a hacer un paréntesis cositas que voy viendo pensando y que por ahí se me viene en la mente marca dice hacer zoom sobre el sistema después de abrir el móvil glass digo no cuesta nada ahí cuando vemos el star map poner una casilla de búsqueda entonces nosotros queremos buscar ARCORP 141 por ejemplo ok escribimos ARCORP 141 y no tenemos que andar desplazándonos con el mouse con la rodita alejando acercando y que nos lleve directamente a la localización esa una brújula hace falta una brújula digo juegos muy básicos tienen brújula como no lo va a tener Star Citizen poder llegar a un destino mediante una brújula si bien hay coordenadas pero las coordenadas las estamos tomando que tienes que triangular tal cual tal cual entonces una brújula digo son cosas muy básicas no voy a nombrar otra vez la visión nocturna porque los voy a aburrir porque ya la nombré 150 veces digo hay cosas que son básicas y son necesarias no es que no son necesarias digo meteme por ejemplo una visión nocturna y no me metas un bartender que me sirva un whisky que no me sirve para nada se entiende que son son críticas constructivas y por ahí la gente cuando se critica así por ahí gente que es tan fanboy como yo piensa que uno está haciendo hatter totalmente y no es así porque por ejemplo en lo que es el salto cuántico que estamos hablando de lo que se demora del tiempo para la gente nueva y la vieja también que por ahí se cansa con tanto tiempo porque no porque no copiar algo de Elite Dangerous por ejemplo digo yo Elite Dangerous ya dije lo agarré de grande avanzado el año pasado para probarlo no lo conocía de hecho lo empecé a jugar para compararlo con Star Citizen simplemente fue por eso y me enganché me enganché un buen tiempo ahora ya lo dejé porque bueno obviamente cuando uno vuelve a Star Citizen ya no hay vuelta atrás comparando con otros juegos no hay vuelta atrás pero por ejemplo en lo que es el santo cuántico la velocidad de crucero y como lo quieran llamar en Elite Dangerous es genial es genial entonces ¿por qué no copiar las cosas que están bien de otros juegos? ¿por qué querer innovar cuando en realidad en vez de innovar se hace se hace cagada no me sale otra palabra entonces no siempre se innova para bien a veces se innova para mal hay que copiar las cosas que otros juegos tienen bien y no está mal no está mal para nada Kraken eh Kraken te dicen ¿tú te acuerdas tú te acuerdas en aquel parche donde había la mini persistencia donde tú rompías una nave y la mercancía la veías flotar y decías madre mía quiero trincarlo todo pero luego conforme llegabas te ibas desapareciendo así pa 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 eso me acuerdo la Caterpillar que era como una piñata me acuerdo de la Caterpillar que habían hecho reventar ahí creo que cerca de Dolly's había un video había un video acerca de eso estaba llena llena repleta de cajas y la habían hecho explotar y después venía venía alguien haciendo Eva a través de las cajas que dejaba la Caterpillar y era espectacular era espectacular sin embargo tumbaba servidores eso recuerda que todo ese poco no había OCS en ese tiempo para colmo todo ese montón de artículos y luego tampoco podías vender todo el servidor tampoco se podía vender la mercancía me acuerdo yo muy buena bienvenido de Randrian alguna alguna cajita cogí yo y no se puede no vendía pero es que le falta mucho ahora habéis visto la que están un poco más con el tema de la persistencia que no sé si salió por Spectrum que tú ahora mismo puedes coger todos los artículos de tu habitación que ahora sí los puedes coger incluso en Porto los dejas en un sitio determinado yo esto lo he probado y cuando reapareces ahí están y está está bien y entiendo que si te llevo las habitaciones no están instanciadas entonces sí que se queda pero pero no es o sea la persistencia es lo que estamos hablando ¿no? que decíais no es que reventabas una de esto y tirabas el servidor pues que es que lo que no nos damos cuenta es que somos 50 jugadores 50 jugadores en un servidor 50 jugadores en un solo servidor y queremos esto ¿no? queremos las interdicciones queremos la persistencia ¿qué ocurrirá cuando se abra se abran las mecánicas ¿vale? se abran las mecánicas como la recogida de chatarra la recogida de chatarra como no haya persistencia no va a servir no hay mecánica no hay mecánica pero es igual que probablemente otras cosas como comentaban en el chat si haces trading ahora mismo y vas generando dinero el dinero no te va a durar porque al final le van a hacer un wipe en el siguiente parche así mismo cuando empiecen a meter la mecánica de chatarra creo que lo que más les va a interesar es probar el minijuego como la minería por decir algo la minería tiene el minijueguito con el prospector donde bueno ya el que tiene un prospector o ha probado uno ve como más o menos funciona y esta es la forma en la que se hace minería por lo menos con la prospector creo que lo más importante para si dije cuando integre el tema de la chatarra va a ser bueno aprobar eso el minijuego del salvamento de chatarra todas estas naves como la vultura y la prospector que son naves unipersonales yo creo que si te lo puedes permitir son naves que tendrías que tener por el hecho de que tú te coges tu prospector o tu vultur y en un momento dado en el que no puedes hacer misiones porque no quieres arriesgarte o lo que no te interesa yo por ejemplo soy un jugador que no le gusta farmear pero creo que va a ser indispensable en mi flota tener una prospector por el hecho de que coño quiero hacer dinero seguro entre comillas pues me voy economía me voy a un cinturón de astray super a tomar por culo farmeo me saco mis mis euros y ya está pero es muy útil es muy útil igual que la vultura si a ver hay naves hay naves de economía básica y hay lo que tú dices y serán esenciales yo creo para tu propia economía tu propia economía porque aquí yo mira cuando hago los directos a la gente yo se lo digo a todo el mundo que me está viendo los directos vale y les digo chicos tenéis que sufrir una muy buena ¿cómo era? una muy buena pérdida de dinero una muy buena tenéis que sufrir una muy buena ruina económica porque más vale que os pase ahora en el alfa que sintáis las cagadas que podáis meter que cuando salga la gol llenéis el cargamento si hagáis eso ras y os lo quiten todo Valvestar por cierto un saludo que se nos va a volver un saludo muchas gracias por participar tanto en el chat que vaya bien esos bugs perdona crack entonces de naves de naves que yo aconsejo como economía básica una prospector una vultur incluso la la vulcan ¿no? a ver cómo va el tema del rifuel ¿no? estas naves que en teoría son pequeñas que un solo jugador puede llevar y a partir de ahí que a ti te joden vivo tan atacado y has perdido todo porque has invertido el 100% de todo el capital es que es lo que hay tenemos la prospector tenemos la prospector tenemos o sea y te va a pasar va a quemar va a quemar mucho va a quemar mucho a los jugadores el hecho de sufrir una ruina económica no sé yo os lo digo ya a todo el mundo nos va a pasar por muy bien organizados que estemos siempre va a haber algo o alguien nos va a pasar siempre tarde o temprano te va a pasar seguro sí, sí entonces si la fuente de ingresos van a ser hacer misiones y misiones y llega un punto en el que sea repetitivo ¿no? misiones de delivery de transporte de cajitas misiones de mercenario que ojo con el tema de la muerte en Star Citizen cómo penalice si penaliza mucho ojito a los que se ven a dedicar al tema de combate al tema de mercenario cazarrecompensas militares etcétera etcétera ojo con el tema de la muerte cómo vaya porque entonces yo me decanto más por roles más seguros roles más 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 que no sufra una muerte en Star Citizen una amputación de un brazo porque eso a lo mejor afecta lo que sea me da igual yo quiero mi brazo biónico lo primero que voy a hacer voy a quedar con Mr. Fourgett dispara dispara aquí quiero mi brazo quiero mi pierna quiero poner un brazo yo directamente no quiero brazo yo lo quiero sin brazos yo quiero al personaje bueno gente vamos a tratar los últimos temas a hablar venga digo el comentario que pone Zairosol en el chat que dice trata ahí Star Citizen como juego y es de momento un entorno de prueba yo quiero recordar y ya vamos a hacer un breve juego de memoria ¿se acuerdan lo que era la 3.0 original? ¿se acuerdan que la 3.0 original venía con Microtech venía con Arcor ¿se acuerdan? venía con Cruzar venía con las Lunas esa era la 3.0 original nos sacaron todo nos dejaron Olizar nos dejaron Jela Daimard bueno lo que trajo la 3.0 después de eso nos prometieron mecánicas en la 3.1 se habían implementado el tema de los parches trimestrales o la 3.2 se habían implementado pero ya en la 3.1 nos habían empezado a patear las mecánicas ya con los parches trimestrales empezó el tema de la de la 3.2 3.2 3.2 1 todo lo que ya sabemos y empezaron a correr los parches de mecánicas solamente hablo de las mecánicas a través o a lo largo del año ¿no? lo pasaron de marzo a junio de junio a octubre octubre a diciembre y así para el otro año y así y así y todavía no tenemos una de las mecánicas prometidas me refiero al refuel me refiero al chatarrerío o al salvage la minería y si como como primera implementación primera iteración personalmente no me gusta la minería pero bueno gente que le gusta este opina bien de ella no voy a decir más nada el transporte está ya lo hablamos no voy a caer otra vez en el transporte podrán decir este pesado pero digo cuando se habla de un entorno de prueba yo lo entiendo yo lo entiendo pero los que prometen son los que prometen es la gente de SIG no somos nosotros y lo venimos esperando hace hace bastante hace bastante quieren que vaya para la 2.6 quieren que vaya más para atrás todavía podemos charlar tenemos que agarrar claro no es así es así pero es a ver ante la la pregunta esa de que se nos olvida que era un juego que lo he leído creo que por ahí el desarrollo de Star Citizen es marcando ¿no? lo que ahora le aprieten y ahora solucionen es lo que luego cuando salga el juego pues dejará de tener esos fallos esos problemas Star Citizen gracias a Dios la comunidad también se le escucha ¿no? o bueno esa sensación que tenemos que a la comunidad se le escucha e intentan también reajustar o sea es un juego hecho por y para la comunidad y mira lo que dice Zairos es un juego de Star Citizen que lo que tenemos ahora es para testear y lo que hemos venido hablando que nos lleva a este tema que Zik nos hace hacer lo que él quiere quiere que que te estemos misiones te fluctúe el precio para que no te salga rentable el trading y te enchufo misiones y es eso es puro testeo gracias pero acordaros que eso tiene una contra prueba ¿no? es que esto es lo que si hacen eso va a ser lo mismo que el sacar la 3.5 like sí pero eso lo hacen para desarrollar el juego ellos tendrán sus ¿cómo se llama? sus mecánicas para saber si cuando un jugador está testeando una misión si le va bien si le va mal si reportas ese bug que recordad que todo el mundo puede reportar bugs lo hacen precisamente para eso para que nosotros testes lo testeemos y puedan seguir desarrollando el juego en sí tú hablas de que eso tiene una contrapartida en la que si tú solo metes misiones la gente de trading no va a tradear pero es parte del desarrollo que nosotros testeemos lo que ellos quieren ahora yo aprovecho para hacer el comentario entonces estamos en una etapa de testeo correcto yo aprovecho para hacer el comentario porque si es cierto que es prueba disculpa si te hice un momentito nada más pero yo creo que si es importante que aproveche para hacer como el comercial ¿verdad? cuando vean a los que estamos haciendo directos entren jueguen con la gente que está haciendo directos en el canal de Skynet de Discord aprovechen para juntarse con la gente que está activa y que está jugando porque otra cosa es cierta acerca de este juego y eso es que no tenemos la no podemos simplemente confiar en que todo el contenido o toda la diversión de este tipo de juego va a venir de parte de CIG que ellos van a crear contenido para que nosotros consumamos y que nos vamos a mantener entretenidos con ese contenido por mucho tiempo porque creo que este es un juego que realmente va a tener mucho de su diversión proveniente más bien de ahí mientras ven los efectos pirotécnicos creo que va a tener mucho de ese contenido que se crea cuando juegas con los demás va a ser muy importante que se junten que busquen hacer cosas en grupos porque el juego no les va a dar si van a esperar que el contenido venga solamente de CIG se van a aburrir en un mes hay que buscar maneras de jugar juntos de hacer cosas de ir de venir de que uno es escolta de que el otro es el que carga las cajas de que uno es el que me explico el que cuida la puerta uno es el que hace las misiones de búsqueda te quedas varado pides que alguien te venga a buscar hay que hacer ese tipo de cosas en multijugador porque si no no vamos a quedar sin contenido rápido no solamente en el alfa sino en el juego final aprovechando que dijeron que estamos en una etapa de testeo estamos en una etapa de reportes de bugs en la 3.2 reporté por primera vez por primera vez no perdón en la 3.3 fue bueno me puede fallar la memoria el error que da la 600 y al subir un vehículo obviamente no lo reporté yo solo lo reportaron miles miles de 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 personas de usuarios ok en la 3.5 sigue pasando exactamente lo mismo que quieren que les diga hombre supongo que priorizarán eh cosas tú estás priorizando diciendo que si es verdad que es un bug importante que tienen que arreglar que para nosotros para poder jugar para los que tienen sobre todo una 600 si es lo tienen que arreglar pero dentro de su estructura supongo que pondrán prioridades a arreglar ese tipo de cosas seguir desarrollando que arreglar ese tipo de cosas forma parte del propio desarrollo ok pero en la 3.6 en la ¿qué pasa? que no no puedo conmigo mismo en la 3.6 te hostias a ti mismo ¿no? en la 3 en la 3.6 yo quisiera ver ahí en el roadmap arreglado el bug de la 600i que no se puede subir un vehículo y no ver que el bartender me va a poder servir un wiki pero eso también le pasa por ejemplo a las conis creo que son las naves que tienen ascensor las naves que tienen ascensor no han implementado el el sistema este de anclaje ¿no? el magnético no sé si me explico a las Constellation a las Constellation les pasa exactamente lo mismo ¿no? todas las naves que tienen ascensor y intentan subir de repente el vehículo cae o sea el ascensor cae se empieza a buguear y cae eso son cosas pues que yo yo te doy toda la razón Citicentek yo creo que hay que priorizar hay que priorizar fallos porque aquella persona que se haya comprado una nave hostia que estamos hablando de una Constellation hostia que estamos hablando de una 600i que no estamos hablando de una Aurora que son naves que se han pagado ¿no? o sea se han pagado entonces yo creo que esas naves hay que priorizar pero claro luego también nos damos cuenta el avance de las de las variantes de la serie 300i que yo estoy yo ya calculo que en el siguiente parche salen porque ya han finalizado el proceso tienen que salir o sea tienen que salir están al caer pero tienen que priorizar esos bugs de naves una persona que se haya gastado pues no sé imaginaros la Hammerhead ¿no? que yo creo que es la nave más cara que ahora mismo podemos tener en el universo pues esas naves nos ponemos todos a bailar esas naves si tienen bugs joder solucionarlo rápido para aquellos que se han gastado ese pastizal pues tengan una nave en condiciones para poder testear porque si que es verdad estamos jugando para testear estamos jugando para exprimir para conocer todo eso es lo que estamos haciendo los que hacemos streaming los que jugamos Star Citizen ¿no? una persona una persona que empieza de nuevo es que como nos vuelvan a cambiar el sistema de vuelo nos vuelve locos aquellos que estamos testeando nos van a volver locos si pero al fin al fin al fin al cabo todos estamos tanto seas streamer como jugador antiguo como jugador nuevo todo el mundo que entra o que ya está tiene que ser consciente de que está jugando a un juego que está en pleno desarrollo entonces si nos vuelven a cambiar el nuevo sistema de vuelo y nos vuelven locos si nos van a volver locos pero forma par del desarrollo lo que hoy va bien mañana va mal y mañana va mal pero mañana va bien porque se van dando cuenta de cosas entonces ojalá que nos lo cambien pero es que tienes que ser consciente de que estás jugando a un juego que está en constante cambio es que perdona es que no estás jugando a un juego como si estás jugando a una alfa si si y otra cosa que podría ser interesante para Star Citizen es dar puntos de valor dar valor dar valor a los lugares ¿no? Hearthstone tío yo creo que ha sido una catástrofe Hearthstone que es quizás el planeta más impresionante ha sido una catástrofe ¿por qué? ¿por qué? desarrollame eso porque el hecho de subir y bajar con una nave grande esas grandes distancias en la atmósfera ha hecho que muy poca gente se dedique a visitar Hearthstone ¿no? entonces en cuanto a la economía del trading pues no hay muchas conexiones ¿no? en hacer Hearthstone y sus lunas todos en Crusader con sus lunas ahora con Arcor y sus lunas vamos a ver si hacen algo de conexión ¿no? pero claro es el hecho de yo bajo al Orville hostia me tiro mis 5 o 7 minutos bajando a la atmósfera a aterrizar luego tengo que coger el número e irme a la zona de administración para poder vender la carga pero forma parte del juego quizás tengas pero tengas lugares en los que no tengas que hacer todo eso vayas a un Opus y puedas hacer lo mismo quizás no te sale tan a cuenta pero esto se está que se podría vender que se podría vender la carga de la nave no ¿cómo que dentro de una nave? ¿como un sistema de nave para venderlo dentro de la nave? no ustedes llegarían a Lowpost donde están yendo hoy actualmente a vender y en vez de bajar y tener que entrar a Lowpost y mirar ahí el ordenador para vender desde la misma nave tener un ordenador que se conecte ah vale aquí es decir a Parcas y directamente con un panel de la nave hacer lo mismo que haces ah pues no estaría mal con un ordenador arriba de la nave claro que de ahí mismo vender y que se haga la transacción no tenemos este ¿cómo se llama? este que te traen la comida a casa al globo pues coño pues un poquito lo mismo desde tu nave desde tu casa a través de la pantalla mira otra de las cosas vale a ver también es verdad yo lo digo muchas veces vale el tema de de lo que hay ahora mismo en la alfa que mucha gente hace del alfa lo que es el fuego y al final toma los como si fuera a ser el juego real entonces van a caer en un engaño esto es asegurado vale no sé lo que digo está asegurado por ejemplo en el tema del comercio lo interesante va a ser es cómo van a cargar y a descargar las naves la mercancía porque ahora hacemos así pam y la nave cargada hacemos pam nave descargada habrá que esperar cinco minutos saldrán NPCs tendremos que cargar y descargar nosotros tendremos vehículos por los aupos tipo grúas para poder coger las cargas los rayos tractores cómo va a ser y esas cosas la verdad es que podrían empezar ya a ir metiéndolo para poder ir perfilando lo que es el trading que es yo creo el comer el transporte de mercancías es una de las cosas más importantes del universo de Star Citizen porque va a ser donde se va a mover toda la economía del universo bueno ahora tienes las dos formas que tú hablas está la forma en la que llegas al outpost y lo vendes a través del panel y está la forma que hablaba antes de iros de tener que ir tú cajita a cajita llevándotela son diferentes nos van a eliminar a las hadas mágicas de carga que tenemos ahora mismo trabajo hombre ojo por ahí 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 pusieron en el chat si por ahí lo que planteo yo es como en Elite Dangerous que uno entra en la estación no baja nunca de la nave porque ni siquiera tiene piernas en Elite Dangerous en ese juego popular famoso como le suelen decir este y de ahí mismo desde la nave vender no digo hacerlo en todos los outposts pero por ejemplo a ver en los outposts que uno sabe que hay zona de amnistía ok ahí poder ahí tener la obligación de bajar de la nave pero por ejemplo en las zonas que no hay zona de amnistía que uno baja a vender y corre con el riesgo de que venga alguien y te reviente la nave con la carga en ese momento poder hacerlo tener aunque sea la opción de hacerlo desde la misma nave hoy hoy digo no año 2019 estamos conectando dispositivos wireless por todos lados a kilómetros de distancia de la casa nos conectamos hacia la casa también como en el siglo 29 no vamos a poder estacionar aterrizar una nave dejarla ahí aparcada y conectarnos con un outpost nos tenemos a metros y desde ahí hacer una transición gracias por los followers estoy viendo bueno yo yo pienso que al final una de las cosas que tenemos que estar anuentes es que las cosas van a tomar tiempo en Star Citizen es así es así o es así hay ya hay inclusive naves que tienen funcionalidades bien específicas en esa dirección hablamos de la cargo cargo por ejemplo hablamos de la nueva SRV que no solamente va a ser para grúa de nave sino también para movimiento de carga en diciembre vamos a tener la Holcí y con ella entonces ya más adelante por ahí vienen la D y la E entonces viendo eso y lo han hablado lo que debemos esperar es que este tipo de cosas tomen tiempo el hacer cualquier tipo de actividad en áreas donde hay peligro básicamente siendo un juego que va a tener aspectos PVP creo que va a requerir de tener escoltas escoltas y andar en grupos y nuevamente pues entramos en el tema de empezar a buscar ese tipo de juego cooperativo digamos escoltas a los que vas a tener que pagar seguramente claro y la economía va a ir en esa dirección casualmente yo tampoco me considero un jugador de un dogfighter un jugador de estos de pelea no es mi ángulo pero hay jugadores que tienen mucha habilidad para eso y casualmente se van a poder ganar la vida simplemente prestando su servicio porque tú vas a saber que mientras los tengas alrededor vas a tener una buena oportunidad de por lo menos escapar a un ataque de tu nave de carga o de tu nave de industria la que sea que no va a tener las características para defenderse de ataques bien orquestados o algo por el estilo pero también es cierto como dice Citizen que casualmente pensando que estamos en el 2949 hay cosas que simplemente si hoy en el siglo 21 todavía funcionan ya funcionan deberíamos poder hacer a través de nuestros sistemas de la nave o de moviglass una vez estemos por lo menos en la periferia del sistema central por decir algo que ya tú puedes hacer esa transacción de forma electrónica por ejemplo otra cosa que se me viene a la cabeza no sé si lo notaron ustedes muchísima gente he visto muchísima gente en los opos y esto viene también a rol del tema de simulación que nombraron en el chat mucha gente aterrizando las naves en punta no sé si le prestaron atención no, ¿por? o sea en esta forma ¿sí? así pero como que en punta no te entiendo tocas el morro con la nave el morro de la nave en el suelo aterrizándola de morro digamos claro de morro en vez de tener que bajarla de manera horizontal como debería tener que aterrizarse por eso digo que cuando se dice la palabra simulación hay que tener cuidado hay que tener cuidado simulación puede ser otro juego como el DSS o cualquier otro pero no está así ¿o tú lo dices en ArcCorp? en ArcCorp Citizen o simplemente los aterrizajes en cualquier lugar en cualquier lugar en cualquier lugar ok porque en ArcCorp está la situación de que no sé ustedes pero mi impresión del no-fly zone de ArcCorp es que es un poco agresivo y con naves grandes principalmente en ocasiones se dificulta un poco el ingreso a los hangares no sé si lo ven igual pero yo en ArcCorp entro de cabeza todo el morro pero si ves ahí dice MioCid lo de los VTOL que los VTOL ojo porque las freelancers en teoría estaban pensadas en un principio para girar las dos alas y hacer esa especie de aterrizaje como los motores VTOL igual que la 4 pero es que falta falta todavía la tecnología la tecnología esta de los VTOL o los VTOL está planeada para la 3.6 creo que en el Roadmap está puesta con una imagen de una Valkiria si no me equivoco así que bueno vamos a dar el tiempo ahí de gracia para ver si nos sorprenden o no pero de momento por eso digo hay que tener cuidado la palabra simulación hoy no estaba pegada a Star Citizen en un simulador sobre todo espacial bajar una nave de temorro digo terminas mal no hay manera de no terminar bien bueno que cositas más nuevas han puesto para desarrollar un poco los temitas hemos hablado de la economía que ahora mismo está enfocada para que estemos jugando a otro tipo de juego como son las visiones de Apacheco que no hemos hablado háblanos de la Apacheco porque me parece que eres el único de los que estamos aquí que las el único que ha tenido contacto con Twitch Pacheco aparentemente bueno pues mira os cuento la primera la primera vez que la vi me echó unos ojitos y desde entonces creo que le molo mira para el que no sepa quién es Pacheco es esta ahí pongo una imagen no y es que la verdad es que hay que tratarla porque se ve interesante ella bueno te decía Pacheco pues es la historia de ella así muy muy resumida era una era uno de los miembros del Blackjack Security que es un grupo de mercenarios que se encarga de la seguridad de Arcor es una subcontrata pasa como por ejemplo el Hearthstone que tiene su propio servicio de seguridad decía Pacheco pues por depresiones vale muy muy resumido depresiones etcétera se sale se ve traicionada por este grupo y entonces se pasa al lado oscuro entonces tenemos dos tipos de misiones de dudosa legalidad que son las misiones de Wallace Kling que encontramos en Levski que es este que parece Gollum Wallace Kling que nos hace hacer portes de droga básicamente la potecia Pacheco la tenemos en el área 18 vale y la misión de todas las misiones que ha habido hasta ahora me gusta porque empieza a ser como una especie de cadena es una cadena de misiones pero realmente tampoco tiene un gran desarrollo simplemente sales del área 18 te vas a uno de los tejados donde te marca aterrizas tu nave coges una Cutlass Black que la tienes ahí preparada y te toca ir a un búnker vale por cierto los búnkers son todos iguales si si los búnkers de 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 Hearthstone y los de Liria exactamente las mismas eso es una cosa que a mi no me acaba de en fin tienes que bajar al búnker matar a los NPCs que hay bastantes NPCs y luego coger una caja vale una bolsa de esas drogas vais a ver una cantidad de droga impresionante pero impresionante y es así de color marrón vale conforme entréis y empecéis a ver el tinglado a la derecha luego entregas esa caja y se acabó esa es la misión de Teciapacheco y da beneficios ¿qué tenéis? beneficios merece la pena visualmente si no por lo que por lo que dices ¿tienes alguna recomendación para que Teciapache tome en cuenta? mira las recomendaciones coger la misión a ver el problema de estas misiones vale es que se cogen de se cogen de las misiones personales tenemos las generales y tenemos las personales y entonces en las misiones personales tenemos los appointment creo que eran appointment que tenemos Reco Bataglia tenemos Wallace Klim tenemos Constantine Hearthstone Corvus Daneri o algo así creo que se llama muy bien el nombre y tenemos Teciapacheco y Ruto y alguno más ¿vale? eso son las misiones de NPC ¿de acuerdo? las misiones de NPC y no suelen salir mucho el tema es que si tú cuando estás por ahí por la zona pululando si le dais a si le dais a misiones personales y la encontráis pues mira coger la misión y hacerlo recomendación para esta misión si lo queréis disfrutar en plan guay jugarla con amiguetes uno va con la misión con la Cutlass Black y luego pues una nave de carga grande claro es lo que dice pero cuánto tardas en hacer todas esas 360 cajas tú Zaios manualmente pero es que él estaba con 12 personas no sé si lo había dicho ¿dos horas habías puesto? puede ser pero bueno un paquetito de esos ya con que te lleves 3 o 4 más o menos ya cubres gastos ¿no? dos horas otra de las cosas otra de las cosas muy interesantes que me he percatado ¿vale? pero aún no lo he llegado a testear del todo parece ser parece ser que conforme nos vayamos yendo a los planetas nos van dando las misiones orientadas al planeta donde estamos eso me parece muy muy chulo porque una de las primeras misiones que hice yo con la 3.5 fue una misión de investigación ¿vale? una misión de investigación de la cual me tuve que ir a buscar una una constellation que había caído en el planeta ¿vale? me tiré tres horas para llegar con un vuelo atmosférico con la Kutlass Black y buscando 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 joder es que hay droga por ahí o sea las drogas están por ahí desperdiciadas desperdigadas hay que cogerlo ¿no? sí o sea son cosas que me empiezan a gustar son cosas que se empiezan a ver ¿no? y eso la verdad es que tiene un handicap porque ya por fin parece ser que según el planeta que toquemos ¿vale? si estamos en Hearthstone pues nos empiezan a salir misiones de Hearthstone ¿no? eso es muy importante no tener que coger una misión y decir hostia es que tenemos que ir a Arcor pero si es que Arcor está acá Dios es que está acá Dios pues no me quedo con eso va cogiendo importancia una de las cosas también que comentaba en el chat DNA la DNA esto es algo que ya hablamos en el mensual de Skynet en el último pero vamos a desarrollarlo un poquito más el DNA nuevo que tenemos ahora a ver si lo comparamos con otros juegos se queda pobre comparándolo con otros juegos la personalización de los rasgos de tu personaje ojo solo de lo que es esto yo en un futuro espero poder tocar algo más de cuello para abajo pero a lo que tenemos hoy en día que es una primera interacción más profunda de lo que es la caracterización de tu personaje ¿qué os parece? sin compararla por favor con la de otros juegos porque porque son juegos esto no es un juego repito entonces ¿qué os parece para la primera interacción? y a vosotros también que te hagan chat ahí has tocado un tema un tema controversico más bien ¿vale? si tú dices que quieres tocar la altura del personaje puede ser un problema a la hora de poder sentarte en tu propia nave ¿no? el tema de los comandos el tema de los volantes de hecho una de las cosas que se dijo es que no podrías hacerte un personaje Banu que son personajes muy altos por el hecho de que las medidas de la cúpula las medidas del asiento de cómo coge los mandos de la nave ¿no? pues no no cuadraba ¿no? ya se empieza a ver un poquito de problema con el personaje femenino hay problemas con el personaje femenino tíos hay problemas cuando nosotros cargamos una caja nos tapa la mitad de la visual y resulta que si tenemos que entregar esta caja dentro de una ¿no ves nada? no, no, no no ves te tapa la caja la caja personaje de femenino es más bajo pero muy poco más pero es que son cajas grandes estos fardos son gigantes aparte claro pero te tapa o sea no puedes entregar la caja te toca el truco la solución que encontro yo es agáchate y como vas hacia arriba y puedes entregar pues entonces ya lo entregas eso no es una solución tío eso es salir un poquito del paso bueno pero puedes estar en tercera persona ¿no? para entregar una caja no ah vale para entregarla pero para saber dónde estás andando sí eso sí vale vale tú ves tú sí que ves la situacional sí que la conexión situacional que tú puedas tener lo tienes fácil pero lo que es luego en la acción de entregar una caja no puedes entonces con lo que tú has dicho del tema de tocar el tema de las alturas hasta qué punto ¿no? porque claro alguno se va a hacer el enano de Juego de Tronos se va a decir mira claro pensemos que ahora en el live actual todavía el personaje femenino sigue teniendo problemas con algunos undersuit y sigue quedando totalmente deformado con las manos largas como quedaba en el PTU pero digo es muy básico lo que estás diciendo vos Parca digo a favor tuyo de lo que estás diciendo ¿no? y en contra de sí es muy básico lo que decís y lo que estamos pidiendo digo una personalización completa del personaje yo no estoy pidiendo a ver si me puedo poner pelos en las piernas o no digo estoy pidiendo altura o sea estatura ver si lo hago flaco lo hago gordo o si no vamos a hacer todo delgado metro setenta todos iguales y nos va a diferenciar nada más entonces hay cosas muy básicas muy básicas y otra vez no voy a volver al principio del programa porque me van a terminar diciendo este pesado pero se dan cuenta que hay cosas muy básicas en las que hay que profundizar y no se profundiza pero es una primera interacción yo creo que no sé si decía Mr. Forget por ahí que no iban a tocar la altura pero espero que sí por lo que tú dices es una primera interacción Bissell sí es cierto pero es lo que dice Parca ellos dijeron o lo que dice Mr. Forget ellos dijeron que no se va a poder tocar el tema de la altura y la personalización del cuerpo digo más gordo más flaco y esas cosas es igual que por ejemplo ¿os acordáis cuando se hablaron de las armaduras? esto por ejemplo mucha gente no lo mucha gente aún no lo sabe ¿no? pero ¿os acordáis de que si montamos en nuestra nave habrían naves que no cabría con su armadura? una armadura pesada no podría llevar de ahí a que nos obligaban a empezar a tener conexiones ¿no? o interacciones con el tema de los de los espacios físicos para poder dejar trajes ¿no? como los los armarios ¿no? el armero eso eso es uno es que claro es que cuando empezamos a ver tantas cosas decimos joder es que falta un huevo este juego le falta un huevo es que hoy a lo mejor dicen que no porque les cuesta mucho digamos que si tú te haces un personaje más bajo tienen que hacer una armadura específica para ese ahora estamos viendo que haces verdaderos monstruos cuando tú te pones una armadura de hombre y la cabeza de una mujer y los brazos de un hombre así les está costando horrores para que todo coincida entonces yo supongo que por eso de momento han dicho que no van a tocar el tema altura espero que en un futuro lo toquen porque no no vamos a ver solo dos tipos de personajes en todo un universo en los que hombres y mujeres solo cambian la estatura y la mayoría de veces estamos con el casco puesto y todo eso que nos hemos pasado a lo mejor una hora haciendo tu personaje caracterizándolo vas a llevar el casco y no se va a ver entonces solo vas a ver dos tipos de personajes en Star Citizen tú cracker te has creado le has dedicado tiempo a tu personaje me parece que en el Timo Mensual comentaste eso que te tiraste tu rato si cuando disculpen el río de fondo porque tengo una lluvia así que creo que se va a colar en el micrófono no molesta tanto tranquilo pero como llueve no pero si 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 ya estamos acá en la época lluviosa en Panamá así que comienzan las lluvias y para la bajada llueve más mayo y junio son peores pero si yo lo que veo acerca de ese tema de la personalización es que es el potencial que puede tener ahora mismo creo que es temprano para decir cómo va a terminar sin embargo todo indica que no se van a querer complicar con los las dimensiones del cuerpo de hecho por eso retrasaron mucho el ingreso de los personajes femeninos yo entré me parece bien interesante el poder por ahora yo hice un personaje femenino por ejemplo y tú puedes combinar básicamente tres a tres personas en este caso tres rostros para crear un producto final me va a parecer interesante en el futuro cuando entiendo yo voy a poder agarrar un rostro masculino y un rostro femenino por ejemplo y utilizarlo dentro de esa mezcla y entonces ir personalizando un poquito más este rostro hasta llegar a uno que te sea visualmente aceptable para ti el resto de los temas como el clipping cuando tienes un tipo de peinado muy específico o que por ejemplo si ahora mismo tú creas un personaje femenino y vas a las tiendas muchos de los vestuarios no están realmente funcionando con los personajes femeninos pues son temas que tienen que corregir y que son importantes porque imagínate yo creo un personaje femenino hay muchas jugadoras que me imagino definitivamente quieren crear un personaje femenino no necesariamente pero supondría yo que sí y he hablado con un par de ellas y a las mujeres les gusta hacer shopping en general entonces decirles que crearon su personaje femenino y que van a ir a las tiendas y que los vestidos que están ahí no les van a funcionar no es una buena noticia así que si nosotros no estamos acá tirando sal al respecto yo te puedo asegurar que la comunidad de mujeres jugando no van a estar muy felices no, no, tienes razón me río pero es que tienes razón más cerca hacia lo que planteas pero es verdad queremos tallas hombre, guacimén chaniros buenas tardes ah, y esa es otra por supuesto a mí me encantaría poder personalizar las tallas del cuerpo del personaje femenino totalmente digo, estas mujeres están como listas para ir a correr una carrera de 200 metros ¿verdad? pero tú sabes hay gustos ¿no? hay gustos yo tengo una pregunta para para vosotros a ver qué opináis ¿vale? cuéntame sobre el hecho de sobre ¿se oye? sí, sí, cuenta cuenta tengo una pregunta para vosotros ¿vale? sobre el hecho yo es una de las cosas que llevo pensando bastante tiempo ¿no? sobre del equipamiento de todos los ítems que podamos adquirir ¿vale? pisos medipens municiones granadas ropas armaduras y y todo ¿no? en general todo tortuga el hecho el hecho de que no se pueda a ver la pregunta es el hecho de que nosotros cuando tengamos acceso al área 18 o sea cuando vayamos al área 18 ¿no? el hecho de no poder ir armado el hecho de no poder ir armado el hecho que a lo mejor dentro de las naves no sé si Chris Robert creo que lo lo escuché que lo que quiere es que nosotros estemos dentro de la nave sin tener el traje Eva siquiera que podamos ir en ropa ¿no? entonces ¿qué ocurre si tenemos naves que no cuentan con esos armarios ¿no? eso eso también puede influir mucho en querer tener una nave u otra si te lo tienes que pensar bien debes de tenerlo en cuenta eso sí o sea nosotros vemos por ejemplo como las Constellation tiene ya los armarios puestos tiene dos armeros un poco escaso ¿no? para cuatro jugadores dos armeros queda un poco escaso ¿no? cuando sean objetos físicos y por ejemplo en una Origin 600i en esos espacios tan diáfanos se podrán poner armarios o se podrán poner plantas para decoración ¿no? o cosas de utilidades ¿no? pero para una persona que tenga yo que sé una Aurora una Aurora que no hay espacio no tenemos espacio no hay nada ¿cómo pensáis vosotros esto es una pregunta es una pregunta chunga ¿eh? pregunta ¿cómo creéis que va a ser la solución del ir al área 18 y tengamos que antes de acceder a esas áreas dejar las armas o no disponer de armas ¿no? tendremos que ir a los resestop a utilizar los armarios esos o a cambiarte de armamento o de armaduras mira lo que comentas es eso primero tienen que implementar el 2.0 de lo que es el inventario ahora mismo lo tenemos todo en el mobiglass ya te puedes comprar todos los ítems del juego que los puedes llevar pero en un futuro no va a ser así entonces si tú eres una persona que te gusta tener mucha variedad de ítems el hecho de tener una nave que te permita dejar en tu nave un montón de ítems va a ser crucial para según qué misiones quieras hacer o qué quieres hacer dentro del juego pero es lo que tú dices si tienes una aurora y quieres llevar muchos ítems ¿qué coño vas a hacer? eso planteas ¿no Parca? sí, sí, sí para un jugador nuevo que dice joder me he comprado la armadura esta de de Portolis esta verde tocha me he gastado los 10.000 créditos y resulta que no lo puedo ni llevar dentro de el traje no lo puedo meter no puedo pilotar con el pero la mochila también está limitada super pelado va a ser un balance entre los que cargas contigo los que están en la nave y los que tienes en tu app ahora mismo tenemos el bolsillo de Doraemon que metemos así la mano y sacamos sacamos todo eso es lo que tenemos la bolsa mágica la bolsa mágica entonces hostia si empezamos a comprar cosas donde bueno supongo que ir al hangar o a los edificios donde tengamos nuestras habitaciones cuando tú saques tu nave estés en tu hangar y vayas a secar tu nave antes de sacarla piensas que voy a hacer a donde voy a ir cual es la misión de organización cual es lo que yo como freelancer quiero hacer a donde me quiero dirigir hostia quiero ir a un url porque me han dicho que tal Pascual vale pues me preparo mi mochila de items me cojo una nave o la que dispongas y entonces te preparas antes de salir para lo que quieras hacer entonces yo creo que va a ir un poco de eso porque por mucho que pongan mochila y tal siempre vas a tener una limitación eso lo van a cortar y me parece bien no es nada real que puedas llevar ítems ilimitados y luego también la degradación de las armaduras eso sí que lo me acuerdo yo de escucharlo de Chris Robert ¿no? la degradación de las propias armaduras bueno el fuselaje de la nave ¿no? lo mismo y también la de las propias armaduras las armaduras también se degradarán y se destruirán con lo cual al día de hoy lo único que se está degradando son nuestros bolsillos ya te digo invierten en en médicos para aguantar las depresiones de de no disponer de una Taurus ¿no? de esa Taurus que que todo el mundo queríamos dice se podría meter en cajas de hecho vas a poder comprar contenedores y en algunos vídeos de Greybox yo recuerdo ver en lo que cogían una caja esta caja la podías mover y podías meter ítems dentro tú eso en la Aurora a lo mejor no cabe una caja como tal pero sí sí que habrán baúles yo recuerdo vídeos en Greybox que hacían eso precisamente en cajas ¿sí? sí algo así van a tener que disculpen algo así van a tener que implementar porque por ejemplo está el caso de la no sé si recuerdan que la Dragonfly supuestamente tiene un total de un SCU de carga que supuestamente está dividido en un compartimiento de medio SCU y dos compartimientos de .25 SCU es un ejemplo de que de alguna forma va a haber un tipo de compartimiento o de sistema de compartimiento para ciertos tipos de cargas más pequeñas que una caja SCU completa ¿no? me veo las naves con el síndrome este de diógenes todo lleno de cajas de items todo por ahí una aurora que intentas entrar y no cabes bueno y ahí va a empezar a tomar forma e importancia el tema de los seguros el seguro de lo que lleves dentro de la nave sí al menos lo que es la carga lícita lo que tú cuando compras y el sistema sabe que lo has comprado lo que tú lleves ahí a lo mejor no lo puedes asegurar ¿no? a ver puede ser que no lo podamos asegurar pero ¿por qué no lo vamos a poder asegurar si supuestamente en los parches venideros la guía va a poder identificar por ejemplo si tenemos un arma que va a ser nuestra o va a ser robada entonces digo si van a tener ese nivel de detalle ¿por qué no vamos a poder asegurar lo que tengamos dentro de la nave? o sea que sea un contenedor y aseguremos ese contenedor no sé si me explico si está para 3.6 eso es el Black Market Economy que supuestamente van a darle ajá le van a dar la posibilidad a las fuerzas de seguridad y a las tiendas para que puedan identificar artículos robados o ilícitos esa es la la descripción 3.6 leí anoche leí a alguien que estaba bastante bastante interesante lo que hacía de por qué hoy no hay seguros por ejemplo para lo que son las las mejoras que se le pone a la nave y él lo planteaba desde el punto de vista de que hizo un salto cuántico hacia Arcor y en el medio del salto lo cayó cuando volvió a entrar ya tenía la nave con las mejoras las armas etcétera etcétera cuando volvió a entrar la nave le figuraba a millones de kilómetros pero nunca le dejaba cortar el salto y cuando se lo dejaba cortar le quedaba la nave en vez de a 30 millones le quedaba un millón de kilómetros y era imposible llegar a la nave que él había entonces él lo planteaba desde ese punto de vista y estaba muy bueno el planteo que había hecho de hecho Superjote estamos planteando el hecho que tú cuando llevas una hull una nave de carga de estas masivas y llevas una carga super millonaria podrás asegurar esa carga y ese planteamiento está muy bien no me lo había preguntado porque al fin y al cabo los componentes que tú le puedas meter a una nave va a valer más que la nave en sí ¿por qué no asegurarla? de momento lo que tenemos es que tú cuando pones componentes a tu nave y la pierdes el seguro te va a dar la nave pero de serie entonces sí que estaría bien no sé si si hay el comentario por ahí o algo han dicho al respeto de poder asegurar yo no lo he escuchado los componentes de tu nave creo que sí creo que sí es una opción que va a haber en el futuro me parece hace mucho tiempo que lo mencionaron pero tendría que buscar la fuente no te lo puedo asegurar me da la impresión de que sí ha sido mencionado pero no creo que esté ni cerca de que lo implementen en el alfa la carga igual la carga la carga tiene que poderse asegurar ese es un sistema básico de seguro y va a estar en el juego en el futuro según entiendo yo no recuerdo exactamente en dónde sé que la última vez que hablaron al respecto fue hace fue hace mucho tiempo pero sí sé que ha sido mencionado y deberías poder tener la opción de asegurar que ahora mismo es bueno te arriesgas a que si cae el servidor perdiste tu carga pero no en el futuro ya en el juego final deberíamos tener la opción de que la carga que llevemos esté asegurada pero va a requerir una especie de interfaz con el sistema de seguro dentro del juego en este momento lo único que hay dentro del juego que tiene algo que ver con el seguro es reclamar tu nave pero no hay una interacción con el sistema de seguro per se otra de las mejoras que estaría buena a implementar ni siquiera creo que esté pensada pero también leyendo el post de Spectrum lo vi y me gustó me gustó mucho es que cuando nosotros aterrizamos en un outpost y nos desconectamos ahí porque tenemos que salir tenemos que hacer cosas lo que sea y la nave se guarda porque la nave se guarda en ese outpost ¿por qué cuando volvemos a entrar no podemos volver a aparecer ahí y tenemos que salir o en Ovalizar o en Grimax o en Furtown o donde sea que hayamos aterrizado la última vez para poder volver a salir ¿por qué no poder volver a salir en el outpost donde dejamos la nave? también es una mejora que por ahí no es tan difícil de implementar y que sería como un atajo también para nosotros que estaría buenísimo no sé si se podría yo creo que sí presistencia limitada ¿por qué no? la presistencia limitada ahora mismo solamente puedes aparecer en un hub o en o en en las camas ¿no? en las camas de las naves creo que son las dos opciones que tengo tú cuando te crees tu propio outpost aparecerás ahí no sé si hasta eso en un futuro en un muy futuro pero ahora la persistencia es eso es limitada está un poquito a poco escudriñando la tecnología de lo que es la persistencia entonces se podrá yo yo digo que se podrá porque si se va a poder cuando te hagas tu propio outpost rellenarlo de cuadros de figuritas de peceras y demás cosas esa persistencia va a estar ahí tú vas a reaparecer en ese outpost por eso en otro también se podrá entiendo pero si es bastante incómodo eso que dice Citizen de estar en una luna y que de repente simplemente te desaparezca en tu nave quedas varado totalmente y digo si ya estabas ahí sería útil poder seguir manejándote en el área a menos que te suicide o qué sé yo chicos pues se pasa a mí una vez se pasa a mí una vez y ya no aterrizo en ningún hangar lo dejo en el hangar tío chicos una cosita digamos contra el pronóstico más del tiempo estipulado casi dos horas de directo teníamos pensado hora, hora y media así que vamos a ir finalizando recordar gente que está en el chat hoy no es un Skynet normal un Skynet mensual es un Skynet casual como estáis viendo en el título porque lo que queríamos hacer es directos de Skynet como estos en los que oye puedes hacer un directo si no tú puedes tú puedes tú no puedes entonces nos hemos juntado hoy los que vemos te echamos de menos Neo por cierto que veo que estás en el chat y pretendemos hacerlo un poco más regular así que creo que está fantástico a mí me encanta estar compartiendo mis ideas la de mis amigos y la de la gente en el chat y abrir esto un poquito más regularmente así que os invito hoy lo hemos hecho en mi canal y por eso os invito a que vayáis dando follow a los demás que nos están acompañando Kraken Junior La Parca Gaming y Citizen Tech también tienen sus canales para que no lo sepa otra cosa que os recuerdo es que podéis participar en este sorteo que estoy realizando simplemente con pinchar en los enlaces que tenéis ahí podéis optar dentro de escaso mes a conseguir un pack del juego más una Mustang Alpha y otra de las cositas que os comento es el Red Day el Red Day que se volverá a retomar el próximo sábado es un evento en el que muchas gracias por ese follow Noob Player Noob Player for life me encanta tu tu Nick el Red Day es simplemente un evento que vengo realizando los fines de semana en el que digamos es una especie de simulación en lo que tendremos en un futuro nos juntamos una serie de jugadores a los que puedes o no puedes conocer creamos dos equipos y yo junto a los que me acompañan en esta aventura los que organizamos creamos una serie de misiones que están bastante bien esas misiones no las conoces hasta la apertura de la puerta y está bastante genial os voy a dejar el link de ese Discord al que todos estáis invitados y nos vamos despidiendo chicos que más queréis aportar yo agradeceros a todo el mundo que estáis viendo estos directos de Skynet tíos yo creo que falta hacer este tipo de información el poder debatir el poder el poder disfrutar de la compañía tanto de Visselred de Kraken Jr de Citizen Tech más los compañeros que no han podido y yo que estoy recientemente dentro del del universo Skynet es para mí un completo honor un completo honor y de verdad que que la verdad no tengo palabras para describir la gran alegría la gran alegría de poder conoceros es una pasada chicos es una pasada y el evento del Red Day tíos yo en los canales los digo en mis directos incluso en el canal de Youtube me dediqué un vídeo al Red Day os lo vais a pasar bomba os lo vais a pasar mola mola además todo sale genial si podéis tener la oportunidad de participar los domingos no sé si lo has dicho que son los domingos pues está abierto a todo el mundo ¿no? y luego también los eventos de 50 de Robert ¿queréis comentar algo? si pronto haremos un 50 de Robert ya que por fin está el live lo estamos preparando este 50 los 50 de Robert va a ser especial va a ser un poquito diferente y promete mucho promete ahí os lo dejo para que no sepa los eventos estos de los 50 de Robert son eventos en los que llenamos un servidor entero con gente con un guion con una serie de actividades y nada la premisa es pasárselo bien y nada más que más crack en Citizen vamos a despedirnos nada nada de mi parte como siempre un placer estar y sobre todo que que está buenísimo que haya la libertad de hablar bien de hablar mal de estar Citizen porque no y que la gente que siempre comparte con nosotros en el chat tenga la mejor onda y soporte el tema de que uno por ahí critique mucho de una crítica sana pero crítica al fin y la gente no se enoje y la gente charle y la gente que comparta con nosotros este rato y nada un placer como siempre estar con ustedes genial bueno como siempre disfruto la oportunidad de compartir con ustedes señores ustedes bien lo saben fuera o dentro de los directos la comunidad como siempre creo que es la parte más importante de toda nuestra actividad y los invitamos a los que no hayan ingresado al Discord de SkyNet a que ingresen a que le den follow a todos los streamers que estamos aquí y los que no estamos ahí está el señor Arianeo que también pues usualmente está presente hoy no pudo participar y bueno cuando vean a cualquiera de estos señores aquí transmitiendo péguense en su canal empiecen a chatearles un poco únanse a jugar el Red Day de Beasel es un evento ya de la comunidad importante yo creo que es bueno que aprovechen y tengan ese tipo de experiencia y los invitamos bueno no a jugar perdón los invitamos a que vengan a probar el juego con nosotros siempre que puedan disfruten 3.5 y espero que les haya gustado y hayan disfrutado de las opiniones el intercambio como ven tenemos aquí un panel bien diverso en ocasiones con opiniones iguales o similares en ocasiones con opiniones distintas y creo que eso es lo que le da vida a este tipo de eventos así que bienvenido Parca creo que este es tu segundo directo con SkyNet y la verdad es que bueno aporta bastante conocimiento porque Parca es uno de estos investigadores que él se mete en cada detalle y creo que eso le da una buena dinámica extra a los directos señores un placer y bueno desde Panamá con el río de la lluvia de fondo un saludo que pasen el resto de su fin de semana super gente nos vamos a despedir voy a raidear al señor cuerdas que está en directo ahora mismo así que mandarle un saludo de parte de los de SkyNet en sí así que nada gente de verdad muchas gracias por estar ahí nos iremos viendo más habitualmente vamos a raidear al señor cuerdas muchas gracias por estar ahí hasta pronto un abrazo un saludo chicos saludos recuerden que la UE siempre los vigila ordense en pie ahí estamos venga gente vamos a unirnos vamos a esperar 30 segunditos y nos vamos a unir a ese raid señor cuerdas que gran streamer de verdad a ver si puede estar para el siguiente los 50 errores inicio raid nos vemos nos vemos hasta luego chao chao hasta luego listo ¿me oyes? muy bien no no Gracias.